En medio de una acalorada discusión en el barrio Villamirian de Valledupar, una mujer fue agredida por su hermano, quien fue capturado en flagrancia por la policía. La afectada una vez vio a su pariente puesto a disposición de las autoridades competentes, quiere que éste sea dejado en libertad. Pues la verdad yo tengo un lamento dentro de mí, no sé ni cómo voy para hablar. Yo no quería que las cosas llegaran hasta este punto por dejarme llevar de la autoridad, en cual yo quería poner un procedimiento de que fuera de alejamiento y una fianza con mi hermano. Yo no pensé que íbamos a llegar hasta estas cosas tan largas, pero lo que sí más quiero es que lo saquen de aquí y si me toca a mí firmar por mi hermano que salga aquí, yo lo saco. Solo fue una discusión entre hermanos porque todas las familias tienen problemas y es algo que cuando él se viene a mí, háblame fuertemente, pero no verbalmente. Me levanto de la cama y quiero salir para afuera de la habitación, me estrelló con el clóset, pero no, yo no pensaba que las cosas fueran a llegar hasta este extremo. Yo no quiero a mi hermano preso porque él tiene un niño de viaje nacido, el cual lo necesita él, no yo, sino el bebé. Para poner en contexto a las personas, ¿qué fue lo que sucedió y por qué está tu hermano aquí? ¿Cuándo fue el hecho también? El hecho fue ayer a la una y pico de la tarde, mi cuñada le dio el almuerzo y él estaba almorzando en cuanto a ella le estaba haciendo un comentario que no era cierto, pero no, las cosas llegaron, que yo creyó en ella y como las palabras que yo le dije a él lo ofendió, él se acercó donde mí, háblame fuertemente. Pero no se vulgarizó porque nosotros no nos faltamos el respeto. Y yo falté en decirle que tú eres un bobo, pendejo, cabrón. Sí me entiendo, el momento de la obfuscación que yo tenía también de ver que él me estaba gritando a mí por culpa de ella, yo me obfusqué y me salió a decir esas palabras, de las cuales él se enfureció más que cuando quiso querer pegarme. Sí me entiendo. Y al yo levantarme, me estrelló con el clóset de mi mamá, mira, estaba sentada en la cama. Pero yo no quiero estas cosas así, hasta este extremo. Tras lo sucedido, ¿qué pasa? A él lo capturan, que llega la policía. La policía la llamé yo, llegó a la casa, se lo llevaron para el CDB con asunto de que me iban a ayudar en que él no iba a estar preso. Yo nada más iba a la policía, al calle era hacer una denuncia, ¿cierto? Una denuncia más no una demanda. Porque si la demanda, mira hasta dónde van las cosas. Una denuncia en que la denuncia fuera de un orden de alejamiento de él conmigo, así no me tocara llegar más a la casa de mi mamá. Porque yo vivo en Barranquilla, vivo acá, me iba a donde mi hermana, la que vive en Garupal, estoy aquí, estoy allá, sí me entiendo. Estoy aquí, me necesitan allá, me tengo que ir por mi hijo o por lo que me necesiten allá. No, como le estoy diciendo, yo se quiso agrederme a mí y lo que me dio fue dos manotazos aquí en el brazo, que cuando yo me estrelló con el clóser de mi mamá, yo estaba sentada en la cama de mi mamá, cortándome las puntas del cabello y retocándome las uñas porque iba para una entrevista. Que yo hago uñas, yo no estaba colocando quizás una uña de esas semiacrílica porque iba para una entrevista y tengo las uñas todas disparadas, me estaba hablando para ir a la entrevista de trabajo. Y no, yo no esperaba que las cosas a las que los policías me quisieron querer ayudar, fue en perjudicar a mi hermano. Pues no hay ninguna ayuda para mí, ¿no crees? Pues la verdad no, yo no esperaba que todo esto fuera a crecer, para nada. Y lo que más quiero es que mi hermano me ayuden a quererlo sacar de aquí porque lo necesita de su hijo, no yo sino su hijo, que tiene días de nacido. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques